El clima es esencial en la producción de tabaco. De hecho, nuestros ancestros eligieron clima específico para producir tabaco en nuestra isla. Es el factor número uno que tenemos en cuenta para producir tabaco y abarca desde la humedad relativa, la cantidad de sol por día, la cantidad de viento y la pluviometría de la zona. La diferencia de los campos tiene que ver mucho con el tema climático. En el sentido general, buscamos campos que se ajusten a nuestras semillas para tener un producto que se ajuste a nuestras necesidades como fabricante. Para mí es una satisfacción como persona de campo estar ligada a un proceso que me gusta, que es la agricultura, sobre todo la producción de tabaco. Mi satisfacción es inmensa saber que el esfuerzo que hacemos en el Departamento de Agronomía es la satisfacción de otros cuando fuman un cigarro.